Germán, se sigue trabajando intensamente en diferentes aspectos, pero siempre con la mirada puesta fundamentalmente en el tema de seguridad. Sí, así es, Víctor. Bueno, desde hace 10 años tratamos de fortalecer el sistema de seguridad público del Departamento de Constitución. En este último tiempo, y más de ya la mitad del año pasado, cuando llegaron los expectivos federales de Gendarmería a Rosario, lo que vimos es un fortalecimiento del sistema de seguridad del Departamento de Constitución, porque muchas veces donde hay mayor presión de seguridad, la inseguridad se derrama a los departamentos linderos. Y en ese sentido lo que hicimos fue llevar adelante un relevamiento del estado de las distintas dependencias policiales del Departamento de Constitución, un reglamento que tiene más de 20 hojas, la cual, bueno, pudimos hablar con el ministro Jorge Laña hace unas semanas atrás, y, bueno, que nos permite poder acceder a lo que va a ser, cuáles son las necesidades más prioritarias dentro de cada localidad. En ese sentido, bueno, primero el tema de edificios, seguramente hay comisarías que ya no sirven más, hay que hacer comisarías nuevas, la falta de móviles policiales, ya que hay muchos móviles los cuales están fuera del servicio por rupturas, y los cuales, bueno, en algunos casos hasta solicitamos que el ministerio pueda otorgar el tema de los repuestos y llevar adelante el arreglo. También el tema de lo que es informática, o que muchas de las comisarías no cuentan con unos elementos informáticos como para llevar adelante una atención a quien va a hacer una denuncia como corresponde, o cualquier tipo de trámite que tengan que hacer. Y también la escasez de efectivos policiales, que es una cuestión no solo del departamento de conducción, sino de toda la provincia, pero que se nota mucho más en el interior del departamento. En este sentido, bueno, fue provechosa la reunión porque hemos avanzado, y seguramente a corto plazo iremos concretando algunas de las tantas necesidades que estemos en el departamento. Bueno, más inmediato, bueno, una de las más importantes va a ser el parador policial, que va a estar en Arroyo del Medio, en cual, bueno, hemos coordinado con la unidad regional, llevar adelante un trabajo en conjunto, junto con la municipalidad y otros estamentos municipales, donde, bueno, adecuarlo y de alguna manera, en el caso de nosotros, bueno, contribuir con lo que son, tal vez, las comodidades que necesita el personal para estar en ese lugar, que va, bueno, de la parte de movilidad, de distintos accesorios que se necesitan, y que consideramos que también es un punto estratégico para brindar seguridad. En ese sentido, bueno, lo seguimos reclamando permanentemente, bueno, y esperemos que así la provincia pueda responder a la brevedad. Bien, y en el marco de lo que tiene que ver con la seguridad, también presentaste un proyecto para adherir a la ley nacional que crea o genera un patrocinio gratuito a las víctimas de violencia de género. Sí, así es. Después, bueno, de un dictamen que la justicia lleva adelante, por el caso de una docente apellido Castillo, que esto ocurrió en Alto Verde, en la capital de nuestra provincia, que es un caso de femicidio. Esta docente defendía a una alumna, la cual, bueno, estaba embarazada y había sido víctima de abuso. En este caso, el abusador termina matando a la docente. Y después, en el fallo judicial, la familia debe hacerse cargo de las costas que así establecen los honorarios, porque la otra persona, al declararse insolvente, no pudo, de alguna manera, pagar los honorarios y tuvo que hacer cargo de la familia. En este caso, la familia Castillo no solo tiene el dolor del ser fallecido, sino también tener que pagar. Bueno, en este caso se intervino a través de distintos estamentos provinciales para que la provincia pueda hacerse cargo de sus honorarios. Y también a esto lo que propusimos es que la provincia pueda adherir a una ley nacional, que es una ley que conforma un cuerpo de abogadas y abogados de carácter permanente para llevar un patrocinio gratuito en estos casos. Nosotros en la provincia de Santa Fe contamos con un cuerpo de abogadas y abogados que son de la provincia de Santa Fe, que verdaderamente llevan un trabajo muy bueno y muy relevante, pero también sabemos que trabajan por saturaciones y que son muchísimos los casos que tienen. Esto, de alguna manera, lo que nos permitiría es fortalecer el sistema y nos permitiría, de alguna manera, poder dar una atención permanentemente sumado a lo que la provincia, en los distintos puntos de la provincia, así desarrolla. Así que esto también está dado por esas cuestiones que muchas veces parece que estamos en una cuestión de falencias en situaciones y más cuando, en algunos casos, se dictaminan cuestiones que terminan afectando a la víctima y no verdaderamente a quien ha generado el hecho. Bien. En otro orden, Germán, desde hace años, en toda la comunidad del sur de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, viene reclamando la reparación de la Ruta 90. ¿Qué novedades hay con relación a esa importante obra? Mirá, ahí nosotros, bueno, la ruta en este momento la tenemos dividida por tres tramos. Uno que se llama la zona crítica. La zona crítica es entre lo que es el cruce de Santa Teresa y la Rotonda del Corta, donde estaba el mayor deterioro de la ruta. Esto final del gobierno de Miguel Lichin se lleva adelante una licitación que se realizó en el Corta. Las obras comenzaron ahora aproximadamente un año y medio atrás. Ya se lleva a unos 30 kilómetros de ruta, que realmente se está haciendo un muy buen trabajo a través de la empresa POSE. En ese sentido se va a llegar hasta lo que es la Rotonda del Corta, pero también tenemos ahí pendiente una licitación que se llevó a cabo el año pasado, en el mes de agosto aproximadamente, por 1.100 millones de pesos, que es la repavimentación desde el acceso de Cañada Rica hasta el puente de la autopista que une casi la ciudad de Villa Constitución. En ese sentido ahora tenemos algo de morada, venimos de alguna manera insistiendo en que Vialidad tome carta en el asunto, nos informan de Vialidad que se ha reformulado el proyecto, porque utilizarían lo que es el hormigón para usarlo como base, lo molerían, usarían como base que es denominado suelo cemento, y entonces en este caso se encuentra demorado, en este caso la obra. Lo que nosotros solicitamos es que en el mientras tanto se vayan haciendo los arreglos correspondientes de la ruptura que se van generando desde agosto hasta ahora, que realmente algunas son totalmente peligrosas. En eso vemos que la cuadrilla de Vialidad está llevando adelante algunos trabajos, pero consideramos que lo más adecuado sería que la empresa comience con la obra, y también lo que solicitamos, porque tiene un plazo de 18 meses de ejecución de la obra, que pueda trabajar con dos frentes, es decir, comenzar desde la autopista hacia Cañada Rica, y desde Cañada Rica hacia la ciudad de Villa Munción, que sería importante. Y el tercer tramo, que es el tramo desde Cañada Rica al cruce de Santa Teresa, y desde la rotonda de Alcorta, pasando Alcorta, bueno, eso dispondrá el gobierno de la provincia de Santa Fe, si en este año se llama licitación para esa obra, ya que en algún momento se acordó la repavimentación del 100% de la ruta 90 que atraviesa el Departamento Constitución. También hay algunas obras importantes, porque el cruce de Santa Teresa deja ser cruce para pasar a ser una rotonda, una rotonda con dos anillos, como el que existe en el cruce de Alcorta, bueno, que eso va a permitir una mayor seguridad a todos los que transitamos por ese lugar, porque ese cruce es un cruce denominado peligroso, y bueno, también se va a sumar el tema de la seguridad. Lo que nosotros, bueno, esperamos es que estas obras comiencen rápido, porque, bueno, con el tema de estas lluvias, con el tema del calor y todo eso, la ruta ya prácticamente no trabaja más, rompe el tránsito pesado, tiene más de 60 años, la salida ahora, lo que va a ser la cosecha gruesa, la va a deteriorar mucho más, y creemos que, bueno, llevando adelante la licitación, por lo menos se empieza a ver que la ruta se va a arreglar, como ya está demostrado del lado de Santa Teresa a Máximo Paz, y también, bueno, nos permite tener un tránsito seguro. Igualmente, este es un reclamo de muchísimos años, desde antes que yo fuera senador, el mal estado de la ruta 90, y bueno, creo que hoy, por lo menos, ya estamos yendo por un buen camino, el cual nos va a permitir, ojalá sea pronto, ver el comienzo de obras y nos permita tener una ruta en condiciones.